Manuel Peña, yo siendo usted me escondo bien, porque si se murió malanga lo coge, usted no se le va a escapar con esa cara. No, usted es un chicharrón seguro. ¿Cómo usted va a decir a mí chismosa, más chismoso de tú, que mírate la edad, que tuviera que estar rezando las cuatro velas de las cuatro esquinas del cajón donde te van a tirar? Y el cajón donde te van a meter para que no te entren los demonios, el poquito tiempo que te queda y no te vuelve un fenómeno maldito cuando te mueras y andes raspando puertas rucu, 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 rucu por la madrugada o esos mismos sectas que tienen de los huiren, te cojan como demonio para usarlo en contra de gente entonces en la energía negativa. Víjito, quítate, que si te ven te van a dar mocha por el cocote. Cerex, ¿cómo tú vas a decir que Derex es un monstruo? Tú no te viste a ti, te voy a poner tu foto aquí, voy a poner la de Derex al lado. Derex es un príncipe valiente. Lo que pasa es que lo monstruo, es que tú, papi, no quiero ofenderte, pero tu cerebro se quedó chiquito. ¿Tú te imaginas la cantidad de manteca que coaguló ese cerebro allá adentro? No puedes pensar. Te voy a poner, para que tú veas que Derex, aparte de un príncipe, es un hombre, con tener 13 años y ser un niño, ¿verdad? Derex, valiente, que pudo soportar, sabe yo cuántas horas, te secuestro y es, y lo que pasó Derex allá adentro. Que tú no te lo imaginas. Tú no te lo imaginas. Pero yo sí, porque con todas las declaraciones de ustedes y los defensores, se ha llegado a una conclusión y a una verdad. No hay nada para decir que Derex asesinó a su mamá. Nada. Dos fotos enviadas por Sweden al investigador y una entrevista en la estación de policía que pudo ser Derex mintiendo. Ya. No más. Incluso de la prima de la mujer de Fran, ella parece más asesina del caso ese que el mismo Derex. Tú no te das cuenta o tú no, o tú no estás, tú, si tú estás definiendo a esa gente, tú tienes que seguir a toda esa gente para que tú escuches, mi vida. Mírate a ti aquí y mira al príncipe Derex aquí, que aquí el monstruo, a mí me parece que eres tú.